Muy buenas chicos, bienvenidos a todos, bienvenidos a, bueno, mi primer episodio del podcast, ¿vale? Bienvenidos a todos, espero que estéis muy bien, espero que estéis muy contentos, muy felices y muy alegres y que tengáis un bonito día. El cual, bueno, pues hoy iniciamos nuestro, bueno, mi primer podcast llamado La Cueva del Prehistórico, así que bienvenidos prehistóricas y prehistóricos. La cual, la pregunta del millón va a ser, ¿por qué le has llamado La Cueva del Prehistórico? Bueno, pues le he llamado La Cueva del Prehistórico porque la habitación en la que estoy, ¿vale? Arriba, ahí arriba tengo un tragaluz y se parece mucho a la cueva prehistórica. Obviamente, simplemente en plan de que yo sé que muchas veces la cueva es en horizontal y tú entras y te llega la luz, ¿vale? Pero bueno, en este caso también pues hay cuevas así de que la luz entraba por arriba y obviamente también tenía su salida porque si no, no podías entrar ni salir, obviamente. Pero bueno, la he querido llamar así porque también, bueno, pues el tema del prehistórico, pues no sé, como tengo 29 años, pues digo, vamos a llamarla así porque, bueno, son 29 años ya, que son bastantes años, más que un bosque y yo creo que me parece bastante bien. Bueno, el podcast, todo el mundo me vais a preguntar si no vino mucho a la webcam, por cierto, perdonadme, ¿vale? Pero bueno, el podcast, ¿por qué, Hugo? Pues básicamente por el hecho de que tenía muchísimas ganas de... Hace tiempo hice una serie en plan en el canal de YouTube hablando de noticias sobre videojuegos. Era una serie mini cortita de 10 minutitos, los cuales hablaba de las noticias más relevantes de los videojuegos, ya que me gusta mucho y le dedico mucho, mucho tiempo, ¿vale? Y hace tiempo, ahora una semana, dos, tres, creo, hasta que un mes estuve dándole vuelta a decir, tío, creo un podcast, no sé qué, he estado viendo vídeos y tal, y digo, tío, tengo ganas de crear un podcast, hermano, tengo muchas ganas de crearlo y de pasármelo bien. Me he quitado los cascos, por cierto, y tengo muchísimas ganas de crearlo y hablar porque me encanta hablar. La verdad, aparte de los directos y tal, que hablo bastante, algunos más que otros, obviamente, pero digo, tengo muchas ganas, tío, tengo muchísimas ganas de hacer un podcast, de crearlo y tal, ¿vale? Obviamente todo esto queda sin estar en directo, esto es totalmente fuera de directo y lo subiré a Spotify y si puedo subirlo a otros sitios más, pues mejor. Y obviamente quedará resubido aquí en YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube normal y corriente, o no sé si crear un nuevo canal, no tengo ni idea, pero creo que lo voy a subir a mi canal de YouTube normal y corriente, porque crear otro me da una pereza terriblemente grande, así que lo voy a subir a mi canal de YouTube normal y corriente y tal. Bueno, ¿de qué voy a tratar el directo, vale? No tengo guiones, no tengo nada hecho pensado, simplemente he cogido noticias que han sido relevantes, que por cierto, la primera noticia del día va a ser un meteorito, ¿vale? Simplemente yo me he levantado hoy domingo, que por cierto, los podcasts van a ser creados los domingos y van a ser resubidos los lunes, ¿vale? Porque va a ser esto, ¿vale? El podcast va a ser, en teoría, va a ser una recopilación de toda la semana entera que ha pasado, tanto noticias, novedades, videojuegos, ciencia, tecnología, lo que sea, ¿vale? Vamos a hablar de todo, obviamente de los videojuegos, de los que más vamos a hablar, porque es lo que más me interesa, pero también hablaremos de deporte, hablaremos de sociedad, hablaremos del país, yo qué sé, podemos hablar de, bueno, obviamente del país en sí no, pero de cosas que pasen, de cosas que sean bastante, bastante importantes para mí o que en teoría podrían ser importantes, ¿vale? Obviamente, traeremos a personas aquí al canal, no sé si aquí físicamente, ¿vale? Para que podamos hablar, tenemos una charlita y bueno, a lo mejor pues podemos darle más contenido a esto porque yo creo que estaría bastante guay y obviamente tengo muchas cosas pensadas, mucha gente que traer aquí y podemos hablar de muchísimas cosas, pero bueno, sobre todo pasarlo bien, que es lo importante y que me guste, ¿vale? Que me guste, que es lo más importante del mundo, que estas cosas me gustan, que me escuchen dos o tres personas, bueno, pues mira, eso está de puta madre, que me lo voy a pasar genial y nada, bueno, así que no sé cuánto va a ser el podcast, no sé cuánto va a durar, si va a durar 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, no lo sé, acabo de terminar un directo de cuatro horas, casi cinco horas de Red Dead Redemption 2, lo hemos terminado, vamos a hablar un poquito ahora de Red Dead Redemption 2, va a ser siempre una mini experiencia o mini comentario, lo que sea, también vamos a hablar de juegos, obviamente hoy las noticias sobre todo van a ser de videojuegos porque quitando la noticia del meteorito que ha caído en Portugal, que ha pasado por Sevilla, ha pasado por España y se ha visto en todos lados de España, ha caído en Portugal, por cierto, no ha habido daño, menos mal, pues obviamente voy a hablar de videojuegos, tengo unas cuantas noticias, las cuales vamos a hablar, vamos a comentar un poquito y tal, y luego obviamente pues ya finalizaré el directo, digo yo, porque tampoco hay tantas noticias hoy domingo, la verdad, he visto así noticias, bueno, hoy domingo y a lo largo de la semana tampoco, ¿vale? Y también, bueno, habré pensado hacer algún día que otro un directo hablando en el podcast, ¿vale? Para que, bueno, interactúe sobre todo también con la gente, lo que pasa es que como yo soy un pringado y no tengo mucha gente que me vean y que me hablen y que me comenten de las cosas, pues ¿qué le voy a decir? ¿vale? No puedo hablar y no puedo comentar, así que en teoría de momento lo vamos a ir dejando simplemente solo, ¿vale? Podcast, sin directos y sin nada, simplemente hablar y fuera de directo, ¿vale? Tanto directo me voy a comer la cabeza, hoy me he hecho como unas 8 o 9 horas creo fácilmente de directo, tanto jugando a Tunic por la mañana y que por cierto, otro juego que me está gustando un montón, me lo estoy terminando y me está flipando en colores porque es la polla el juego y me está gustando, tío, y fue por una recomendación, no fue recomendación en sí, fue que lo vi, me gustó la portada, me gustó el zorrillo que había en la portada con un escudo y una espada, vi una imagen y después se lo preguntó a un coleguita, me dijo, tío, está súper guapo, mola un montón, él no se lo ha pasado porque es un cabrón, pero bueno, él no se lo ha pasado y digo, pues yo le voy a dar duro y como no me gusta dejar los juegos a medias y tal, pues eso mismo me ha pasado hoy con Red Dead Redation, hoy tenía pensado grabar este podcast antes, pero bueno, son casi las 10 de la noche, 19 de mayo, estamos a domingo y esto va a estar resubido obviamente mañana, lunes, 20 de mayo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que me faltaba el epílogo de Red Dead Redation 2 y ese epílogo era lo más largo que se ha creado en la puta vida. Eso sí, ha merecido mucha pena porque el final yo no me lo esperaba para nada, pero para nada. El final de la historia de Red Dead Redation 2, que por cierto, no ganó Goti porque Dios no quiso, básicamente porque, bueno, pues nuestro señor God of War tira más Kratos que Arthur Morgan, que es increíble, la verdad, increíble. Es un juegazo, lo recomiendo al 100% que lo juguéis, todo el mundo que no haya jugado porque ese juego es pura fantasía, tío. Es pura fantasía y sobre todo, sobre todo, sobre todo, es que me encantaría que ese juego lo hiciesen los chicos de Bethesda, tío. Ese rollo, ese fallout, tío, ese rollo, así es que es, tiene que ser bestial. Que por cierto, ya vamos a entrar en materia, ya mismo, ¿vale? Dentro de un minuto donde termine de hablar de Red Dead Redation 2, que por cierto, lo he dicho, me han gustado muchísimo la historia, me ha gustado... Ah, bueno, otra cosita también a decir que, obviamente, juegos que me pasen, también voy a dar opiniones aquí en el podcast para que, bueno, por lo sepáis. Y si no conocéis juegos y tal, pues os puedo ayudar perfectísimamente, que está bastante bien. Voy a beber un poquito de agüita porque se nota ya las 4 horas y pico hablando. Y tal. Yo espero que se esté escuchando todo perfecto, espero que se esté escuchando todo genial. Si hay problemas y tal de audio, perdonadme todos, pero bueno, mi primer podcast, soy virgen en esto, ¿vale? Así que, bueno, lo he dicho, Red Dead Redation 2, un 10, tío. Un puto 10 para ese juego y, sinceramente, espero un tercero, tío. Yo espero un tercero por parte de Rockstar. Sé que están haciendo ahora GTA 6, que hablaremos una noticia sobre ello, pero necesito un Red Dead Redation 3, la verdad, para finalizar la historia. Y, sobre todo, que sería sobre el hijo de John Mason, ¿vale? La verdad que yo creo que se lo merecería totalmente. Y ya lo petarían y finalizaría esa saga, ¿vale? Para no darle tanta estrella como los chicos de Rockstar con GTA 6 o Capcom con Resident Evil. Que, por cierto, han dicho ya, en enero de 2025 tenemos Resident Evil 1 remasterizado o remake o como queráis llamarlo. Creo que es remake, si no me equivoco, pero creo que es el 25 de enero de 2025. Ojo al dato, tenemos, como siempre, lanzan los tíos a principio de año, tío. Es increíble. Espero que sea como el 4 porque es brutal Resident Evil. Esa es la primera noticia, por cierto, ¿vale? Brutalísimo, tío. Brutalísimo. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias, ¿vale? En este caso, vamos a hablar de nuestro querido Starfield, ¿vale? Nuestro querido Starfield. Nos pasamos a más chiquitito, ¿vale? Para que veáis. Aquí he puesto también un cartelito aquí por al lado. Voy a ponerlo de otra manera para que se vea mucho más dinámico. No computando tanta pantalla, ¿vale? Pero vamos a disfrutarlo, ¿vale? Chicos, Starfield. Notas del parche 1.11.36. La tensión más grande hasta la fecha del RPG de Bethesda para equipo y PC. Sabéis todavía que este juego no se puede jugar en PlayStation 5, ni en PlayStation 4, ni en ninguna de Sony. Simplemente en la plataforma de Microsoft. Bueno, han corregido bastantes cositas, ¿vale? He visto más o menos por así por encima, ¿vale? Aquí tenemos las características principales. He estado buscando más sobre esto, pero bueno. La cuestión es que tiene un peso de 24,70 GB el parche, ¿vale? Un parche bastante tocho, sinceramente. Pero yo creo que es súper recomendable, ¿vale? El tema de este parche hacerlo, ¿vale? Así que, bueno. Pues, ¿qué tenemos por aquí? Mapa de superficie mejorado, ¿vale? Nuevas opciones. Hecho así porque estaba abriendo la puerta a mi novia, ¿vale? Nuevas opciones de juego, ¿vale? Se han añadido el modo de decoración de interior de la nave. Eso era un problema que tuvo Starfield al principio. Que se bugueaban cuando tú les querías poner cositas. O le ponías las armas para que se pusiesen en la estantería y tal. Que era súper guapo. O los trajes petaba. El juego petaba. Desaparecía el arma. Decía que no había ningún arma. A lo mejor te encontrabas un arma súper tocha. La ponías ahí y te decía, por los cojones, compañero. Que ya no hay aquí nada más. Simplemente hay vacío, ¿vale? Como mi corazón se quedó. Luego se han metido también, se han añadido pestañas a los menús de contenedores. ¿Vale? Para evitar la gestión del inventario. Y, bueno, aquí más cositas. Por cierto, se han añadido opción de desactivar la cámara de diálogo. Posibilidad de cambiar los rangos y al aspecto. Entrar en la unidad. Y prioridad de los gráficos o el reminiento en la Xbox Series X. Es decir, que hablando un poquito de Starfield, ¿vale? Me parece muy bien que corrijan todo esto. Yo quiero que este juego esté perfecto. Porque lo voy a rejugar de nuevo. ¿Vale? Pero este juego lo voy a rejugar tranquilo. ¿Vale? Muy tranquilo. Ahora mismo estoy jugando muy tranquilo con Fallout 4. Cuando terminemos con Fallout 4 y sus misiones secundarias, que hay 200.000. Y, por cierto, también me queda el DLC de Nuka Gold. Pues, obviamente, ya lo que vamos a hacer es, pues, decir... Adiós, Fallout 4. Te quiero un montón. Gracias por todo. Que, por cierto, han aumentado las ventas de Fallout 4 en Reino Unido. Básicamente por la serie de Amazon Prime de Fallout. Que, por cierto, si no lo habéis visto, os la recomiendo que la veáis. Porque es la puta polla el juego. Perdón, la serie. Y la verdad que se han centrado mucho, mucho en el juego. Y eso, la verdad, que se agradece mucho. ¿Vale? Para que no toqueten mucho y no se le creen nada. Pues, la verdad, que se han centrado demasiado. Y hay esos detalles y tal que tú ves. Y dices, hostia, qué guapo, tío. Cómo queda esto. Así que, bueno, lo dicho. Starfield lo jugaré mucho más adelante con misiones secundarias. Lo jugaré, obviamente, con esta actualización tocha. Y, bueno, quiero sacarle el máximo partido, la verdad, al juego. Así que, bueno. Esa es la primera noticia, ¿vale? Porque ya luego, tasa de fotogramas objetivas, ¿vale? Ahora podéis elegir una tasa de fotogramas de 30, 40 o 60 o sin límite. ¿Vale? En pantallas VRR. Y si no tenéis pantalla de funciones a 120, podéis elegir entre 30 y 60. Yo, obviamente, con que me vaya bien y me vaya a 60 FPS, la verdad que estoy súper satisfecho y súper contento. ¿Vale? Priorizar. Ahora podéis priorizar entre gráficos y rendimiento, ¿vale? Esto cada vez lo están poniendo más juegos, más videojuegos por el hecho de que hay mucha gente que, obviamente, no se puede permitir un ordenador tocho o la consola que muchas veces no le tire. Muchas veces le pide en rendimiento o en resolución. ¿Vale? Ya cada uno. ¿Vale? ¿Y sincronización vertical? Ya podéis activar la sincronización vertical. Sinceramente, el tema de la sincronización vertical, bueno, lo que puede causar es un efecto de pantalla de partida. Si se activa la tasa de fotogramas con la frecuencia de distribución del monitor, evitando así el efecto de pantalla de partida, aunque el número de fotogramas quede limitado. ¿Ve tú? Son cosas que tú dices, tío, estas cosas, todo esto a mí me da mucho coraje ahora hablando en general de los videojuegos. ¿Por qué, tío, no hacéis todo esto? ¿O lo hacéis bien el juego en sí completo? Lo hacéis y lo ponéis nada más que salga. Tío, si te tienes que pegar un mes, dos meses, un año más por poner el juego, ¿por qué no lo hacéis? Es una cosa que, de verdad, que me da muchísimo coraje, me da mucha rabia que hagan esas cosas. Eso mismo le pasó con Cyberpunk y ahora lo están solucionando. Y ahora sí, es un pedazo de juego. Pero, tío, tú pierdes ese año de gente que habían comprado tu juego con muchas ganas y al final no lo han comprado. O han dejado el juego y dicen, ¿para qué coño voy a jugar? Que luego después, cuando se enteran de que al año han mejorado el juego y está súper bien y súper guapo y es otro juego distinto. Que yo, por cierto, y por suerte, no he jugué desde el principio de ese juego. Así que cuando juegue a ese juego voy a decir que es puto juegazo, pero en ese momento fue una puta mierda. Son cosas que pasan en los videojuegos. Obviamente todo esto se sabe por el hecho de que son fechas que marcan las empresas, marcan las desarrolladoras. Y hay que hacer, porque hay que hacer número y hay que hacer dinero. Yo lo entiendo hasta ahí, lo entiendo perfectísimamente. Pero muchas veces, tío, da coraje porque te gastas un dinero X, ¿vale? 50, 60, 70, 80, dependiendo de dónde, o 40 euros en Instagram y todas esas mierdas. Y tú dices, tío, joder, macho, tío, putea mucho, tío. Putea mucho que te gastes un pastizal en un juego y al final el juego no esté ni terminado ni nada de eso. Y con muchísimos bugs y que hay que hacerle mucho arreglo y que la gente después se queje. Pero bueno, son cosas que pasan. Son cositas que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hablando de nuestro querido PC y Xbox, pero más de PC. Ghost of Tsushima, ¿vale? El juego hace historia y supera a Spider-Man y God of War en Steam. Se ha convertido en el mayor éxito Free Spirity de PlayStation on PC. ¿Vale? Con un pico de 75.064 usuarios superando a God of War y Marvel Spider-Man Remaster. Que, por cierto, God of War el segundo todavía no me lo ha pasado y Spider-Man Remaster todavía no ha jugado a ninguno. Pero God of Tsushima se la saca, ¿vale? Hace poquito salió. Creo que fue la semana pasada, si no me equivoco. El 16 creo que fue o no. Esta misma semana salió este juego y God of Tsushima. De verdad, un puto pasote de juego. Una auténtica barbaridad. Una obra de arte. Una obra maestra. De verdad. Yo lo jugué y yo pensaba que era una puta película, tío. ¿Estáis viendo esta mierda? Yo de verdad, yo os lo digo muy en serio. Yo estaba viendo el juego. Yo estaba jugando el juego. Lo tengo subido a mi canal de YouTube, ¿vale? Y es flipante. De verdad. Este juego es una obra de arte. La gente que no haya jugado, de verdad, jugadlo. Porque es que merece la pena el 100% del juego. Obviamente yo no me hice el 100%. Yo me hice la modo historia. Hice algunas misiones secundarias. Pero el juego es la polla. Obviamente os tiene que gustar la aventura de Samurai. El Japón antiguo. Y tal. Y hablando del Japón. Nos vinculamos, ¿vale? Nos vinculamos a Assassin's Creed Shadow. ¿Vale? Ambientado en el Japón. Feudal. Con dos protagonistas. Y disponible este año. Sí, chicos. Sí. Los chicos de... Bueno, por parte de Ubisoft. Han dicho que... Bueno, pues que ya está. Que el otro día se filtró la fecha. Y dijeron. Pues nada. A tomar por culo. Sacamos ya el juego. Que por cierto, la fecha... No me acuerdo cuándo salía. Creo que era final. Era en noviembre. El noviembre. 25 de noviembre. ¿Vale? Sale, ¿vale? Oficial Assassin's Creed Shadow. ¿Vale? He visto el trailer. Lo tenéis... La reacción del trailer en mi canal de YouTube también. Que creo que lo tuvieré hoy o mañana. No me acuerdo. Pero bueno. Lo dicho. Lo tenéis ahí. Y... Hostia. Muy guapo. ¿Vale? Estos son los dos personajes. ¿Vale? Tanto este Samurai con esta Ninja. Que por cierto, ha habido controversia. ¿Vale? Por el hecho de que el Samurai sea de color. Tío, por Dios. Hay controversia con todo. El otro día hubo controversia y polémica con Hellblade Senua... Bueno, Hellblade 2. El nuevo de Senua Sacrifice. Lo van a sacar la semana que viene. Si no me equivoco ya en el Game Pass. Que por cierto, lo tengo comprado. Y... El Game Pass. No el juego. Y... Y hubo polémicas y tal. Por el hecho, tío. De que coño, tío. Te quejas de que el juego esté... No esté en español. No hablen en español. Y esté subtitulado. Y vi gente en comentarios en Twitter. Tío, es que no puede ser que yo tenga que estar leyendo mientras juego, tío. ¿Y qué coño me estás hablando con Red Dead? Redation. Bueno, los juegos de Rockstar. Es que son así. GTA. Y son súper vendidos. Tío, puedes hacerlo perfectamente. Que sí. Que no te... No puedes visualizar las cosas. En plan... Hostia. Estoy escuchando el audio en español. Y sé lo que están diciendo. En cada momento estoy viendo, obviamente, todo el paisaje. Todo este rollo que queda muy molón y queda muy chulo. Pero esas cosas, tío. De que tú lo... Lo escuches en inglés. Y lo leas en español tú. Por lo que está traducido. Le da un punto a favor a esa calidad de juego. Yo no sé por qué. Pero yo pienso así. Por ejemplo, Red Dead Red Dead 2. Otra vez lo mismo. Soy muy pesado. Ese juego lo hubiesen puesto con voces en español. Y no es lo mismo. Me saca de situación 100%. Y fíjate que me he estado leyendo porque tuve mis directos. Y estoy todo el rato leyendo. Y estoy mucho tiempo callado. Porque no paran de hablar entre los... Entre los personajes, ¿sabes? A mí me van a bajar caballos. Un sitio a otro. Están charlando entre ellos. Están dando su opinión y tal. Porque el juego también está muy vivo. Y porque tienen que hacer a salir. Igual que GTA V, GTA IV. Son todos iguales. Que de mientras vas con el coche. Un punto... De punto A, punto B. Pues están hablando. Están dando su opinión. Porque obviamente dan eso. Dan esa cosa de decir. Tío, es que el juego está vivo. Los personajes están vivos. Y tienen sus cosas. Tienen sus problemas. Tienen su vida y tal. Y te cuentan toda esa mierda. ¿Vale? Así que bueno, chicos. Lo dicho. Tenemos fecha. 25 de noviembre. Si no me equivoco. Assassin's Creed Shadow. ¿Vale? Ambientado en Japón feudal. La verdad que tiene muy buena pinta. Me ha gustado muchísimo. Y por cierto. Hablando con la controversia del Samurai de color. Pues nada. Que yo he estado buscando. Parece ser información. Y parece ser que eso es verdad. De que el Samurai parece ser que era de color. Y existe. Así que bueno. Yo los chicos de Assassin's Creed. Siempre lo han hecho con Origins. Con Odyssey. Y con Valhalla. ¿Vale? Los tres últimos Assassin's Creed. Bueno. Me falta el Mirage. Todos los Assassin's Creed. En teoría. Siempre buscan a historiadoras. Y historiadores. ¿Vale? Así nadie se queda con el tema de los géneros. De que. Bueno. Pues lo dicho. De que buscan a historiadores. Para que. De verdad. Busquen la. Lo mayor. La mayor firmeza. De historia. ¿Vale? De que sea lo más real posible. La ambientación lo más real. La víctima es lo más real. Todo ambientado lo más real posible en un juego. Así que yo me imagino que en esto. Habrán buscado expertos. En historia del Japón. Y te cuenten todo. Y te digan. Mira. Pues las muras tienen que ser así. El edificio. Este tiene que ser así. Con los tejados. Así. Como estás viendo en el fondo. Con los picos y tal. ¿Vale? Yo creo que debe de ser así. Y. Es lo mejor. Porque así. Bueno. Te da más. Más veracidad. ¿No? En teoría. Y hablando de Assassin's Creed. Chicos. Hablando de Assassin's Creed. ¿Vale? No requerirá una conexión permanente a internet. Pero sí necesaria para la instalación. ¿Vale? Esto muchas veces es un poco coñazo. Porque muchas veces. Muchos juegos te piden conexión a internet. Tío. Yo no quiero jugar a un puto juego. Que sea de modo historia. Que necesite internet. Tío. Me parece de verdad una absurde. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Yo me llevo la Play 4. La Play 5. A un sitio. Que allí no tengo internet. Y yo quiero echarme mis partidas. Tranquilamente. Sin necesitar internet. Para poder jugar. Porque si no. Haz un multijugador. Y no hagas una mierda. De juego online. Perdón. Un juego. Un jugador. Con online. ¿Vale? Así que bueno. Pues lo dicho. Pasas encrichado. Lo tenemos a finales de este año. Que por cierto. Me ha sorprendido mucho. Porque la fecha se filtró. Y claro. Al filtrarla. Pues dijeron. Pues mira. Vamos a ponerlo ya. Porque si no. Vamos a poner el trailer. Porque ya. ¿Para qué coño vamos a decir nada? Si ya se saben todas las fechas y tal. ¿Vale? Bueno. Hablamos. Pasamos a los chicos de Activision. ¿Vale? Tenemos. Una filtración asegura. Que el próximo Call of Duty. Saldrá en Xbox Game Pass. O sea. Tenemos el Game Pass. El Call of Duty nuevo. Que se llama Black Ops 5. Lo han dicho. Lo han asegurado. Casi 100% seguro. Porque han puesto algo así. Tal y cual. No sé. Pero bueno. Tenemos el Game Pass. Los Call of Duty. Ya sabéis chicos. Que Activision. Fue comprada por Microsoft. ¿Vale? La compañía de Windows. Para que sepan. De Bill Gates. Si queréis saberlo. ¿Vale? Compró el estudio de Microsoft. Por no sé cuántos millones. Creo que fueron 40 kilos. O 50 millones de dólares. No me acuerdo exactamente el pago. Hubo ahí problemas. Tal y cual. Tal y cual. Parece ser que este Call of Duty. Va a tener todavía licencia. Con Sony. O sea. Con Activision. Pero creo que el siguiente. O el siguiente. Ya sería de Microsoft. Pero bueno. Lo importante. Es que ya tienen los nombres. De los Call of Duty. Lo pueden implementar. En cualquier momento. En el Game Pass. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces. La gente que le ha gustado Call of Duty. Aquí servidor. Vuelva a jugar a Call of Duty. En plan. Por los Old School. ¿No? Modern Warfare 2. Modern Warfare 3. Ese Black Ops 1. Ese Call of Duty. Yo qué sé. Por ejemplo. A Vanguard. Toda la saga. De Call of Duty. Antiguo. De la Old School. Pues la tendremos. Obviamente. Aquí. En el Game Pass. Y obviamente. Espero yo. Espero. Y deseo. Que no haya hacker. Que haya buena conexión. Y tal. En teoría. Debería. De haber. ¿Vale? Debería. No lo sabemos. Bueno. Lo dicho. El micro se añadirá el próximo Call of Duty a Game Pass. Esto es una noticia que hemos dicho antes. ¿Vale? Ya. Como que se ha dicho. En plan. Le he puesto las dos para que veáis que. Que sí. Que tiene todas las pintas. ¿Vale? Porque lo ha dicho el Wall Street Journal. ¿Vale? Un súper importante periódico. De Estados Unidos. Que ha dicho que eso. Que añadiría el próximo Call of Duty a Game Pass. O sea. Si este Call of Duty Black Ops 5. Lo añaden al Game Pass. Las ventas pueden subirse. Bastante. O sea. Las ventas en el Game Pass. Porque la gente comprará Game Pass. Y un par de gente. Pues comprará. El Call of Duty. Yo obviamente. Si está en el Game Pass. No voy a comprar. Obviamente. El Call of Duty. Ni de coña. Este Call of Duty antiguo no lo compré. Lo estoy jugando. Porque le han puesto gratis los fines de semana. Y tal. Porque me pareciera así. La misma mierda de siempre. Como siempre. Pero bueno. Eso ya. Hablaremos otro podcast. Sobre. Los Call of Duty. De cómo ha ido la historia de los Call of Duty. Y lo hablaremos tranquilamente. Y apaciguamente. Bueno. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Vale? No sé si sabréis qué juego es este. El juego de boxeo. Disputed. ¿Vale? Sardar de Early Asset. En PC. Y sardar. Y dará el salto a PC 5. Y Xbox Series X. Y s. En octubre. No sé si sabéis qué juego es este. ¿Vale? Yo jugaba mucho a un Disputed. ¿Vale? De juego de boxeo. Totalmente boxeo. Lo jugaba muchísimo en la PSP. Y estaba super viciado en PSP. Tío. El juego era la polla. Era la caña. Obviamente está UFC. UFC ha hecho mucho daño. Obviamente. Porque UFC ha dado muy duro. Aparte también de la UFC en general. Del deporte. De lo que es deporte. Que también hablaremos un poquito si queréis. Pues obviamente se ha dado mucho a conocer. Lo que pasa es que sigo viendo. Y sigo pensando. De que UFC. El juego en sí. Es muy. Pero que muy complicado. A la hora de jugar. Cuando te hacen las llaves de Jiu Jitsu. Cuando. Sobre todo eso. Cuando haces las llaves de Jiu Jitsu. Es muy complicado salirte. Y entrarle. Y sacarte. Y hacerle una llave. Y entrarle por otra. Y hacerle otra postura y tal. Yo creo que es muy complicado. No sé cuándo eso lo van a cambiar. A ver si lo pueden poner de otra manera. Porque es que yo lo veo para mí. Demasiado. Demasiado. Complicado. La verdad. Pero bueno. Oye. Pues tenemos un nuevo juego de deporte. Un nuevo juego de boxeo. Que yo creo que lo hacía falta. Porque ya hacía muchísimo tiempo. Que no había un juego de boxeo. Y si lo hay. Pues. Creo que estará bastante perdido. Chicos. GTA. Tenemos GTA. Siempre hay noticias de GTA. Yo no sé cómo este juego. Siga siendo dinero. Yo es que. De verdad. GTA V vende otros 5 millones. En el último trimestre. Y supera las 200 millones de copias. Pero tiro. De verdad. Esto cómo lo hace. De verdad. Yo no sé cómo. GTA V. ¿Quién coño ha jugado a GTA V actualmente? Si lo dieron en la Epic Game. Y la Epic Game se cayó. ¿Os acordáis de ese momento? La Epic Game se puto cayó. Loco. Porque la gente. No parece que no lo tenía. Tío. Es increíble. De verdad. Es que. En serio. Desde su lanzamiento en 2013. Hagan. Ha vendido 200 millones de copias. Es que no tiene ni puto sentido. Es que no tiene ni puto sentido. Pero es que lo más gracioso. De esta noticia. Que me la leo. ¿Vale? La saga Grand Theft Auto. Además. Ya ha vendido más de 200. De 425 millones de copias en total. Mientras se espera el lanzamiento. Suficiente entrega para otoño del año que viene. O sea. Ya sabéis. Que GTA VI. Va a salir el año que viene. En otoño. Esa es una noticia siguiente. ¿Vale? Que Grand Theft Auto va a salir en otoño. Grand Theft Auto VI. El cual todo el mundo habla. Todo el mundo está deseando de ver ese juego. De probarlo. De jugarlo. Y de destrozarlo. Como sea. Como Grand Theft Auto V. Peta. El mundo peta. Los videojuegos petan. Gana el GOTY. Y. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que no hay otra. ¿Vale? Por ejemplo. Red Dead Redemption 2. Ha vendido otros 3 millones de copias. Durante el último trimestre. Elevando sus cifras totales. En 64 millones de copias desde su lanzamiento en octubre de 2018. Es que es increíble. Tío. Yo no sé lo que. ¿Qué es lo que tienen esta gente? ¿Qué es lo que hacen estos juegos? Pero tío. 2013. 2018. Fito. 2018 ya. Tío. Hermano. 6 años. 6 años desde Red Dead Redemption 2. Es que es inviable de verdad. Es putamente inviable. Así que bueno. La noticia siguiente. Sería Grand Theft Auto V. Y a su venta de lanzamiento para otoño de 2025. Así que bueno. Pues nada. 2025. Se va a caer el mundo. Se va a caer el mundo de los videojuegos. Twitch. Quick. YouTube. Todo va a estar subiendo y jugando Grand Theft Auto V. Y todo el mundo está deseando jugar a este juego. Y yo la verdad que no tengo tanto hype como otras personas que están sumamente flipando. Y todo el mundo me pregunta. Tío. ¿Qué opinas de Grand Theft Auto V cuando estoy en directo? Y alguien entra y tal. Y yo le digo. Pues tío. La verdad es que. Sinceramente. ¿Para qué nos vamos a engañar? No me aporta nada a este juego. O sea. Va a ser un juego chulo. Va a ser un juego bastante entretenido. Bastante divertido. Porque los GTA son divertidos. Pero. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más me puedes dar? GTA V la verdad que lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo la historia. Me moló muchísimo. Pero. Bueno. No sé. No sé. Es que ya te digo. No te puedo decir nada más. ¿Sabes? GTA VI. Bueno. Pues esperaremos. La verdad que cada vez hay juegos. De estos juegos triple A. La verdad que por cierto. Activision está creando un triple A. ¿Vale? En secreto. Comillas. Muchas comillas. Porque no es secreto. Si no sé. Todo el mundo lo sabe. Pero parece ser que se ha infiltrado un topo. Y ha dicho la noticia esa. De que parece ser que Activision está jugando. Perdón. Está creando un juego triple A. Veremos a ver lo que hace. La verdad. Luego. Chicos. Siguiente noticia. La noticia. Por así decirlo. Que es. Por así decirlo. La más reciente. ¿Vale? 21 de mayo. Apunten vuestras fechas. En vuestros calendarios. Tenemos X de Fian. ¿Vale? El nuevo. El nuevo. Free to play. ¿Vale? De nuestros queridos amigos. De Ubisoft. Parece ser que Ubisoft. Este año. Va a petarlo. Entre X de Fian. Que va a salir. El 21 de mayo. ¿Vale? Que es dentro de nada. Dos días. O sea. El martes. Estamos hoy día 19. Lunes no. El martes. Pues tendréis X de Fian. Completamente gratis. Para todo el mundo. En la plataforma de Ubisoft. ¿Vale? Y ya han hablado un poco. De cómo sería. El tema. Del sistema. De monetización. De que promengan mucha preciosación. Y ninguna mecánica. Pay to win. Esperemos. ¿Vale? Obviamente tenemos aquí. La han resumido. Esta gente muy bien. Y lo voy a comentar. Para ver si alguien no lo sabe. No lo conoce. Obviamente el juego irá por temporadas. Ya han dicho. Ya han confirmado. Que va a haber 5 o 6 temporadas. Por lo menos. ¿Vale? Los cuales. Va a empezar por una temporada cero. Y después de esa temporada. Va a ir con la 1. La 2. Y la 3. Etcétera. 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 ¿Vale? Todo esto. Pues como siempre. Una sacada de dinero. Para todo el mundo. Que bueno. Cada uno que pague lo que quiera. Que cada uno pague lo que tenga. Y lo que no quiera. Pues no lo quiera. Obviamente. ¿Vale? Obviamente. La gente que no tenga. El pase de batalla. Porque obviamente. El pase de batalla. Tendrá pase de batalla. Con sus niveles. No sé. Son 100 niveles quizás. El cual. La cuestión de todo. Pues. ¿Qué será? Pues 100 niveles. Y cada nivel te darán algo. Obviamente. Si tienes el pase de batalla. Todos los niveles. Tendrán una recompensa. Y si no tienes el pase de batalla. Pues cada cierto nivel. Te van dando algo gratis. ¿Vale? Obviamente. Tendrán su moneda virtual. Para tu pagarte tus skins. Básicamente. En resumidas cuentas. Como un Call of Duty. Un Warzone. Y como un Fortnite. Por ejemplo. ¿Vale? Los casos más. Normales y corrientes. El tema de. Bueno. Pues. La gente que no tenga tiempo. O. O la gente también que juegue. Y dedique su tiempo al juego. Pues tendrá recompensa gratuita. Del pase de batalla. ¿Vale? Desafíos en el juego. Tanto diarios como semanales. Totalmente igual. Que Call of Duty. Por ejemplo. Os pongo Call of Duty. Porque. Es el juego al que yo he jugado. Y yo no sé cómo está Fortnite actualmente. Pero bueno. Lo para que os sepáis. Desafíos de Ubisoft Connect. ¿Vale? Dominio de las armas. Con atribuciones regulares. ¿Vale? Y recompensa por participación como Drops en Twitch. ¿Vale? Y eventos dentro del juego. ¿Qué quiere decir los Drops en Twitch si alguien no lo sabe? Pues que si tú te pones a jugar. Perdón. Si tú te pones a ver a alguien que está streameando. X de Fian en Twitch. Pues tú vas a tener unos logros. Unas recompensas. Tanto skin. Armas. Cositas así. ¿Vale? Y para los que quieren pagar. Va a ir a diferenciar los siguientes contenidos. Obviamente pagando. Que será seguramente a lo mejor 10 euros. 15 euros. La temporada. El pase de batalla completo de la temporada. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir esto? Porque te darán cosas. Como el pase de batalla premium. Obviamente. Cosméticos para el personaje. Desbloquear facciones. Cosméticos para las armas. Fondos para la tarjeta de personajes. Animaciones. Y pack de emoji. ¿Vale? La pretemporada. Como he dicho antes. Empezará el 21 de mayo. Tanto en Play 5. Equipo Series. Y PC. E incluirá 5 facciones. Más. Deck set desbloqueable. No sé lo que coño significa eso. 14 mapas. 10 tipos arena. Y 4 de progreso. 5 modos. 3 de arena. Y 2 de progreso. Y 24 armas. Con 44 complementos. Potentes. Y duros. ¿Vale? Bastantes armas. Sinceramente. Para la pretemporada. Muchísimas armas. La verdad. Son muchas armas. Que cada arma. Tiene un montón de accesorios. 44 complementos. A 25 armas. Son muchas cosas. Y obviamente. Tendrás que subir de nivel. Yo he de decir. Que he jugado a X de Fian. He jugado el viernes último. Del test de servidores. Y lo estuve jugando. Le eché 4 o 5 horas. Rápidamente dura. Y la verdad. Es que me encantó. Se siente muy bien. Se siente guay. Muy buena conexión. Muy buen juego. Un estilo. Call of Duty. Pero arcade. Totalmente arcade. Muy rápido todo. Me encantó. La verdad. Que lo disfruté muchísimo. Así que obviamente. El 21. No podré estar en directo. En mi canal de Twitch. Pero si lo podré hacer. El miércoles. Para darle un poquito. Y para que veáis el juego. Como está. Obviamente. Todos me podéis seguir en las redes sociales. Las tenéis abajo en la descripción. ¿Vale? Siguiente noticia chicos. Bueno. Siguiente noticia. Creo que ya hemos terminado. Si no me equivoco. Bueno. Bueno. Han dicho. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto. ¿Vale? Ubisoft cancela. The Division Herla. ¿Vale? Bueno. Una cosa que. Yo creo que demasiado. ¿No? Con Ubisoft. Demasiado. Sinceramente. Ah. Bueno. La otra noticia. Tenía por aquí. Ve tú. Es que. Aquí tenía las dos. Las dos que estaba diciendo. Red Dead Redemption 2. Stranded. Alien Down. The Settle. New Alien. Y más. Usé uno al catálogo de PlayStation Plus. Buen catálogo. La verdad. Dando Red Dead Redemption 2. Y Fallout 4. Lidera la venta de abril en Europa. Nueve años después. Increíble. Que sigue ganando. Tú sabes. Increíble. De verdad. De verdad. Yo flipo en la fucking shit. Sinceramente. Eh. Nada chicos. Yo creo que aquí está aquí. ¿Vale? Yo creo que ya no hay más noticias. Porque. Yo creo que bueno. Está bastante bien. Yo no pasé el primer episodio. 35 minutitos. Yo creo que nos lo hemos pasado bastante bien. Eh. Yo creo que ya no hay más noticias irrelevantes. Porque las demás son. Bueno. Las demás son. Algo que tú dices. Pues no merece mucha pena. Eh. Decirlas. Pero bueno. Eh. Yo creo que está bastante bien chicos. Yo espero que os haya gustado. Que la hayáis pasado bastante bien. Eh. Decirme. Comentarme. ¿Qué os ha parecido este pequeño podcast? Son 35 minutitos hablando. Yo creo que está bastante bien. Ya cuando. Haré algo de en plan. Buscaré más información o tal. O daré más abonidas más largas. Pero bueno. Lo dicho. Hacemos un. Yo creo que este año en videojuegos. Vamos a terminar muy bien. Vamos a terminar muy bien. La cuestión de todo. La cuestión de todo. Es que. Es que. Es que. Es que. Eh. Van a tener un problema. Los chicos de Activision. ¿Sabéis por qué? Por el hecho de que. Si sacan. Ahora mismo. Vale. A finales de año. Bueno. Ahora tenemos. Activision. A finales de año. Tenemos. Assassin's Creed. Eh. Shadow. Y ahí está. Call of Duty. Vale. Pero es que luego. El Call of Duty. Siguiente. Tendrá. La. En 2025. Ya estamos hablando. Tendrá. A nuestro querido. Resident Evil. Y. A. Grandes Autos. Que será 2025. O sea. Y es que lo gracioso de todo. Que saldrá en octubre. Octubre. Más o menos. Será. Como la época. De Call of Duty. Porque siempre suelen sacarlo. Septiembre. Octubre. Más octubre. O noviembre. Y tendrán. A Grandes Autos. La gente. Mucha gente. Incluido yo. Dirán. Tío. ¿Cuál me compró? Grandes Autos. Call of Duty. Grandes Autos. Call of Duty. Y yo creo que ganará. Grandes Autos. Sin ninguna duda. La verdad. Sin ninguna duda. Pero bueno. Todo es opiniones. Todos son mis opiniones. Obviamente. Que aquí yo las dejo. Vosotros me podéis comentar. En la caja de comentarios. En YouTube. ¿Vale? Y en Spotify. Creo que no hay nada. De subir cosas de esas. Pero bueno. Si veo que ahí se pueden poner comentarios. Los pondré. Para que todo el mundo opine. Básicamente. Y bueno. Pues. Obviamente. Creo que. Ya no hay más nada. Por mi parte. Espero que. Os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado. Muy bien. La verdad. Han sido 37 minutitos. La verdad. Primer podcast. Para. Bueno. Hablar un poquito. Y nada chicos. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis pasado muy bien. Espero que estéis felices. Y contentos. Sobre todo más felices. Para comeros unas perdices. Y nos vemos. Hasta la próxima semana. Sed buenos. Sed felices. Coman perdices. Hasta la vista. Chao. Chao. No os olvidéis. De seguirme. En las redes sociales. Tanto Twitter. Instagram. TikTok. Mi cara de Twitch. Nos vemos. Besitos. Todos. Adiós.